En el nombre de Dios y la patria damos inicio a esta Comisión de Agricultura. Secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, señor presidente, tenemos cuenta. Tenemos dos oficios del Servicio Agrícola y Ganadero en el que informan GLOSA Apícola y GLOSA Transparencia a Organismos Internacionales para el segundo trimestre del presente año 2021. Asimismo, hay unos informes de los analistas de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica de la Paz Mellado y señores Paco González y Pablo Morales, denominado Subdivisión de Proyeos Rústicos, Decreto Ley 3516 de 1980, el Ministerio de Agricultura y uso del suelo en el área rural, acercamiento a los casos existentes. Respecto a la tabla, señor presidente, tenemos en primer lugar iniciar el estudio del proyecto de ley que modifica el decreto ley 3516 sobre división de precios rústicos, boletín 12.757-01, originado en moción de los honorables senadores señor Letelier, señor Allende y señores Elizalde, Galilea y Montes. Y en segundo lugar, conocer el informe elaborado por el profesional de la Biblioteca, señor Paco González, junto a Verónica de la Paz, denominado Subdivisión de Precios Rústicos, Decreto Ley 3516 de 1980, del Ministerio de Agricultura. Los invitados tenemos el profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, señor Sergio Donoso, el director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, don Horacio Borques, el ingeniero forestal, señor Leonardo Modes, y el asesor del Ministerio de Agricultura, señor Andrés Meneses. Se expuso la ministra de Agricultura, señora María Emilia Undurraga, y los secretarios regionales ministeriales de las regiones metropolitana y Valparaíso, señores José Pedro Guilizasti y Humberto Lepe. Todas estas excusas, señor presidente, señalaron de que quien los representa es don Andrés Meneses. Bueno, entonces damos inicio a nuestro invitado para que parta haciendo la exposición. Este es un proyecto muy demandado por muchos senadores. La verdad que sabemos lo que está pasando en las zonas rurales y creo que nosotros tenemos que tomar alguna decisión. Por eso es bueno escuchar para ver después cómo seguimos con la tramitación de este proyecto. Presidente, hago una relación breve antes de iniciar las posiciones de los invitados. El objetivo de la iniciativa consiste en limitar la división de los proyectos rústicos en lotes que no puedan tener una superficie menor a cinco hectáreas físicas, salvo que se trate de proyectos para la construcción de viviendas sociales a fin de impedir la explotación irracional de las parcelas de agrado y la presión del crecimiento de las ciudades sobre el suelo agrícola. Este proyecto está originado en una moción de los honorables senadores, señora Allende y señores Elizalde, Galilea, Letelier y Monte. Tan primer trámite constitucional ingresó al Senado en la sesión de sala del 9 de julio del año 2019, disponiéndose de su estudio por esta comisión. Tan primer informe, solo en general porque comprende dos artículos, no tiene urgencia tampoco normas calificadas de por un especial. Está estructurado entonces en dos artículos que modifican el artículo primero del decreto ley 3.516 para establecer que los predios rústicos podrán ser objeto de división siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a 5 hectáreas, salvo que dicha división se destine para la construcción de un proyecto de habitación de viviendas sociales ejecutado con subsidios estatales. En cuanto a los fundamentos de la moción, señala el crecimiento de las ciudades hacia terrenos agrícolas y la consecuente presión por la búsqueda de nuevos terrenos para la construcción de viviendas, la falta de instrumentos de planificación territorial actualizados y la inexistencia de planos reguladores comunales. La explotación irracional del sol agrícola como parcela de grado debido a una norma excesivamente permisiva respecto a la subdivisión de los predios rústicos que se autorizan sin contar con ninguna autorización especial. Este lote irracional en unidades de 5.000 m2 ha generado conflictos con los municipios, a quienes se les demanda urbanización y extracción de la basura, con las autoridades, por la existencia de lotes brujos y por la venta de derechos sobre terreno, lo que ha generado problemas de certeza jurídica respecto al dominio, y con los no originales quienes se ven impedidos de ejercer sus actividades agrícolas como la ganadería. Por ello, se busca restringir el cambio de uso de suelo agrícola para fines habitacionales, especialmente cuando se trata de planes de viviendas sociales. Eso sería su presión. Correcto. Seguimos entonces, secretaria, con nuestro primer invitado. El profesor asociado de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, el señor Sergio Donoso. Buenas tardes, presidente, y muchas gracias. Y por su intermedio le solicito si me dan la autorización para compartir pantalla. No sé si ya la tengo. La tiene. Ya. ¿Se ve bien la presentación? Sí. Ya. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a hacer comentarios respecto a este boletín. y voy a intentar ser lo más claro posible porque me parece que el boletín apunta, como muy bien indicaba el señor presidente, a un problema muy serio y que se ha arrastrado durante mucho tiempo y aplaudo que se estén tomando cartas sobre el asunto. Respecto al boletín propiamente tal, coincido en buena parte de los antecedentes que se entregan para hacer esta modificación, lo que sí, y esto tiene que ver con una deformación profesional, casi toda la argumentación que hace el planteamiento para la modificación tiene que ver con los cambios de uso de suelos agrícolas para fines habitacionales. Y desde esa perspectiva es evidente que la mirada que se le está dando es principalmente desde la eliminación o básicamente el cambio de uso del suelo, desde suelos agrícolas a suelos que van a tener un uso principalmente de tipo habitacional. Y desde esa perspectiva se sigue reiterando dentro del mismo documento que hay que evitar la subdivisión de los terrenos agrícolas en parcelas de agrado. Estoy plenamente de acuerdo que eso no debe persistir y tiene un conjunto de problemas. Y desde esa perspectiva quiero, con mi presentación, dar una mirada que es complementaria a la que entrega el boletín. Desde un análisis más bien de tipo general, la iniciativa está básicamente concentrada en los cambios de uso agrícola sin dimensionar el impacto en el ámbito forestal y ganadero. Desde esa perspectiva, cuando se plantean cuáles son los impactos o conflictos, se mencionan aspectos que son, yo diría, generales y que son casi independientes del tipo de uso original que tiene el terreno al cual es sometido a la subdivisión. La demanda de servicios de iluminación, de agua, extracción de basura, inclusive aquí hay una serie de impactos que no están mencionados, que tienen que ver con de qué forma se hace la disposición de los desechos, y no me refiero a la basura, de qué forma se pueden contaminar las fuentes de agua, que son las que van a utilizar las personas de estos terrenos. Además de que en muchos de estos casos no hay efectivamente un documento que indique cuáles son los límites y cuál es la propiedad exacta del terreno, sino que se venden bajo las modalidades de ventas de derechos que generan una conflictividad altísima, como ustedes pueden sospechar. Y en algunos casos, como también he mencionado, la diferente aproximación respecto a cómo se convive o cómo se establecen las relaciones dentro del ámbito rural respecto a las personas que ahí están viviendo y que viven desde larga data. Sin embargo, en esta presentación se omiten aspectos que yo considero que son fundamentales. Primero, que hay aspectos que deben ser regulados y fiscalizados por servicios del Minagri, y aquí es donde yo veo una situación, lo voy a llamar curiosa, para no poner otro objetivo. Primero, hay innumerables situaciones donde los establecimientos de estos loteos se hacen en áreas, por ejemplo, donde hay bosque nativo de preservación, y donde hay prohibición absoluta de intervenir, a menos que lo que se vaya a desarrollar ahí es un proyecto de interés nacional. Sin embargo, con este procedimiento no hay impedimento, y lo que ocurre es que una vez que el loteo ya está establecido, ¿de qué forma se saca o se le indica a esas personas que han estado desarrollando una actividad que es prohibida en el sector? Hay fragmentación de ecosistema, eliminación de bosque nativo, y hay un aspecto no regulado, y que hoy por hoy es crítico, y en muchos sectores donde se han desarrollado estos loteos, que está asociado básicamente al abastecimiento de agua para consumo humano, donde en más de alguna ocasión los propietarios se tienen que autogestionar, por llamarlo de alguna forma curiosa, o en algunos casos, que son situaciones más sofisticadas, donde hay un monopolio del abastecimiento del agua por parte del vendedor. En esto yo creo que se escapa el marco de esta iniciativa, pero pueden llamar a múltiples agrupaciones de pequeños parceleros, donde lo que iba a ser una parcela de agrado, lo único que le va quedando es una parcela, porque lo de agrado se ha perdido mucho. Y adicionalmente, no hay consideraciones de riesgos a vivir en el área que es loteada, y me refiero a riesgos de incendio, riesgos aluvionales, etc. Es decir, esto es lo más próximo al SFER, donde básicamente el propietario de un predio lo subdivide, lo vende, y bueno, quien como propietario de esas parcelas verán cómo se resuelve este tema. Y de esto, no me voy a extender mucho, porque hay no decenas, son centenas y probablemente miles de casos, donde efectivamente aquí el Estado ha mirado hacia el otro lado. Y voy a poner solamente algunos casos. Zona de Curacabí, esto que es la parte baja, cuando uno va desde Santiago hacia Valparaíso, de la Cuesta Loprado, y aquí tenemos cuál era la situación del terreno, el territorio del año 2003, esta es la situación del año 2012, seguimos comparando la situación del año 2012, y esta es la situación que tenemos del 2020. Es decir, sin ningún tipo de regulación, se está estableciendo un pequeño poblado rural, que por supuesto después exige en recolección de basura, disponibilidad de agua, tendido eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. En alguna de estas quebradas, efectivamente, hay bosque nativo de preservación, pero ya la situación está, se han instalado las personas, se han establecido, lamentablemente con la sequía que hoy por hoy está en Chile Central, muchas de estas personas no lo están pasando todo lo bien que consideran, no hago un zoom más pequeño, pero hay pequeñas manchas que son más bien celestes, que corresponden a las piscinas, donde las personas pensaban que iban a poder disfrutar de este sector. ¿Quién planificó esto? Los propietarios de este predio, y que por supuesto, tienen increíbles ganancias respecto a la valorización que tenía el suelo previo a este loteo. ¿Quiénes van a pagar los costos? Probablemente el municipio y parte de los propietarios. Zona próxima al volcán Villarrica, una imagen del sector de Correntoso, esto queda entre Pucón y Villarrica, así se veía el año 2009, una imagen muy usual de terrenos que son utilizados para ganadería y eventualmente agricultura, aquí se ven la agricultura. Bueno, el año 2020, el loteo ya comenzó y esto ya no tiene vuelta atrás. Es decir, para, desconozco si esto pertenece a qué municipio, la planificación urbana o la forma como se utiliza el territorio es decidido por los gestores de estos procesos y por supuesto nadie puede pensar que aquí la actividad agrícola se va a seguir desarrollando. Esto efectivamente tuvo un cambio de uso del suelo a un uso que podríamos llamar básicamente semiurbano o urbano. Zona de Laguna Verde, región de Valparaíso. Esta es la zona, esto queda un poco al sur de la ciudad de Valparaíso, así se encontraba el año 2009, aquí hay remanente plantaciones de pinus radiata. Bueno, esto es lo que tenemos hoy, donde básicamente aquí hay ciertos sectores donde no se ve con claridad, pero aquí hay inclusive bajo las plantaciones y del bosque hay casa. Ustedes se pueden imaginar qué es lo que puede ocurrir si es que aquí se declara un incendio forestal. Esto es un drama en cierne, pero por supuesto aquí quienes tomaron las decisiones de hacer este cambio de uso no fue una decisión del municipio ni hubo una planificación urbana. Aquí hay distintos procesos que están detrás, pero básicamente aquí hay una ausencia de una regulación mínima que debería ser el Estado. Bueno, este es un aspecto gravísimo porque en realidad se está avalando un cambio de uso de suelo desde rural o urbano sin ninguna posibilidad de regular el desarrollo urbano mediante algún instrumento de planificación. Es decir, aquí el que hace el negocio y el que planifica el territorio bajo su propiedad. Los costos ambientales y sociales no son asumidos por los que desarrollan el negocio de los loteos. Por supuesto, quienes tienen que hacerse cargo de estos costos son normalmente las personas, los municipios bajo los cuales se está desarrollando esta actividad. El proyecto, desde mi punto de vista, en el corazón apunta a efectivamente intentar alguna regulación incrementando la superficie máxima de subdivisión a cinco hectáreas físicas. Está claro que es una forma de poder regular o morigerar la situación actual y desde esa perspectiva creo que apunta en el sentido correcto. Aquí algo me falló. Ya, se me viene a dar. Mi propuesta es básicamente hacer un pequeño suplemento a la propuesta donde considero que sí una superficie de cinco hectáreas físicas seguramente permite el desarrollo de actividad agrícola pero considero que hay un sector donde esa superficie inclusive y le puedo enviar a la comisión donde hay proyectos de loteos hoy en el sur de Chile donde se plantean distintas alternativas y una de ellas son superficies de diez hectáreas donde por supuesto el uso original probablemente se va a perder y nuevamente vamos a tener el mismo proceso persona viviendo dentro en este caso de los bosques y para ello considero que para los esta limitación de las cinco hectáreas físicas deberían ser solamente para aquellos suelos de actitud agrícola y de 20 hectáreas para los de actitud ganadera o forestal adicionalmente creo que para que la comisión pueda dimensionar la cuantía del problema es solicitar al minagre probablemente a través del servicio agrícola y ganadero cuál es la cantidad de superficie que ha sido afectada por tipo de uso por estas prácticas de subdivisión predial durante los últimos diez años nuevamente considero que esta es una propuesta que va en el sentido correcto pero que probablemente es un instrumento de planificación territorial el que resolvería de mejor forma esto pero en la medida que pasa el tiempo este problema lo único que está es agudizándose así que considero que esta propuesta de modificación por lo menos va a morigirar el problema que hoy por hoy se está suscitando en el ámbito rural esa es mi presentación y quedo a disposición de la comisión muchas gracias gracias profesor secretario continuamos con nuestro próximo invitado el ingeniero forestal señor leonardo modera muchas gracias presidente y distinguidos senadores y senadoras de la comisión también pido utilización para poder compartir pantalla por favor para hacer la presentación quiero consultar si se ve bien si se ve bien ya muchas gracias secretaria de la comisión bueno muchas gracias por la invitación muchas gracias por el tiempo que nos dan para poder exponernos acá en la comisión de agricultura del senado ¿no es cierto? bueno he titulado esta presentación ley de 1516 de 2080 una ley incompatible con la mitigación del cambio climático ¿ya? que creo que es otra también variable o factor ¿no es cierto? o criterio que se agrega acá para dar mayor fundamento a la propuesta en dirección correcta que está haciendo el senado en este aspecto primero quiero señalar ¿no es cierto? que esta ley ¿no es cierto? ha impactado directa y reversiblemente los ecosistemas naturales dedicados ya sea a la producción a la conservación a la protección o preservación de nuestros ecosistemas naturales ¿cierto? y quiero señalar acá ¿no es cierto? que efectivamente está comprobado técnica científica y técnicamente que la fragmentación la división intencionada ¿no es cierto? de los ecosistemas naturales acelera la degradación de la tierra altera las funciones ecológicas y los ciclos naturales de los componentes ecosistémicos y existe sin lugar a duda una pérdida incluso uno no tiene que ser ningún experto para darse cuenta que predio que se divide predio que digamos que se hacen los caminos los accesos ¿no es cierto? y una serie más y todos los compradores comienzan a hacer terrarrenes para construir sus casas sobre todo los que están en cerro no sé si esto es una pérdida de calidad del paisaje y del suelo esta fotografía que estoy colocando ahí es una fotografía reciente en el año de julio 2021 está en el camino Lorozco en la ruta F50 que une la ruta 68 con Quimpué también quiero señalar ¿no es cierto? que es una ley obviamente que por sus 40 años que cuando fue dictada que en su momento su contexto mejor puede haber sido apropiada pero en este momento tiene obsolescencia ambiental ecológica y socialmente a pesar de los impactos que causa no ha sido digamos reformada efectivamente porque en su redacción no considera facultades de aprobación o de negación cuando se hace la presentación e ingreso a un proyecto de subdivisión mediante el SAC en realidad lo que hacen los colegas del SAC ¿no es cierto? digamos porque así la ley lo dispone no por otra cosa solamente certifican que el proyecto cumple la normativa que la ley señala ¿ya? porque la ley otorga la prerrogativa libre ¿cierto? de subdividir para cualquier propietario y no consulta criterio alguno de carácter ambiental ecológico o social recién el profesor Donoso señalaba si hay bosque de preservación si hay especie en categoría si hay humedales o otras consideraciones la ley no consulta nada de eso porque se hizo hace 40 años atrás y no ha sido reformada tampoco se establece que debería por su numeroso impacto porque causa mucho impacto ingresar al sistema de la acción de impacto ambiental ejemplos de los criterios que la ley debería considerar en mi en mi opinión profesional ¿cómo afecta este proyecto su visión a los cursos de agua río estero quebrada ¿afecta una microcuenca o su cuenca que abastece por ejemplo a un comité de agua potable rural que entrega agua y provee agua para los habitantes rurales? ¿afecta este proyecto bosques nativos productivos de conservación y protección o bosques únicos de preservación? ¿cómo se afectará la biodiversidad? son tantos como preguntas que uno podría hacer ¿los caminos de acceso y otras obras causarán pérdida y erosión de suelo? ¿causará pérdida del paisaje? ¿afectará corredores biológicos? ¿afectará la producción silvícola agrícola o pecuaria o la sustentabilidad rural del territorio? este proyecto ayuda esto es muy importante ayuda a mitigar los efectos adversos del cambio climático o por el contrario va en dirección opuesta ¿afecta algún tipo de costumbre o uso de los habitantes del territorio? ¿se incrementa el riesgo de incendios forestales y si se incrementa ¿cómo se enfrentará este riesgo? tercero es una ley que durante 40 años ha desnaturalizado el campo y las zonas rurales de Chile en su redacción al final del artículo 1 la actual ley del 1516 establece los previos resultantes de una subdivisión que harán sujeto a la prohibición de cambiar su destino ¿cuál destino? el destino silbo agropecuario ¿cierto? su destino agrícola pero en un sentido amplio ¿ya? en los términos que establece el artículo 55 56 de la Ley General de Organismo y Construcciones que dice el artículo 55 de esta última ley citada dice fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores no está permitido abrir calles subdividir para formar poblaciones ni levantar construcciones salvo aquellas que fueran necesarias para la explotación agrícola pero agrícola en el amplio sentido de ruralidad de todas las actividades que se llaman a cabo en el sector rural del inmueble o para las viviendas del propietario y del mismo y sus trabajadores o sea es decir lo que está diciendo el artículo 55 es que el campo tiene que seguir con sus actividades de campo ¿no es cierto? propia de la gestión silbo agropecuaria o la gestión de conservación de naturaleza miren coloco ejemplo igual como colocó el profesor Donoso pero acá centrajo en la región de Valparaíso este predio subdividido está en Limache en el sector Cajón de Leu en la frontera con Villa Alemana la pregunta es ¿qué tiene este predio de silbo agropecuario en su estado actual en el año 2021? si observamos bien hay más de 200 casas construidas en ese predio hoy día ¿ya? simplemente digamos no no mantiene su destino ni tampoco mantiene su vocación silbo agropecuaria lo que lo que es verdad ¿no es cierto? y siendo muy honesto lamentablemente se han formado en una organización disfrazada al margen de la planificación regional relacionando los impactos ya expuestos y también lo otro digamos que entiendo no lo puedo asegurar del todo pero ¿se han cursado infracciones? ¿por alguno de los organismos? me parece que no ¿ya? porque la ley al valor fiscal de tasación del predio hay pocos ejemplos en Chile que sí es que se han aplicado otro caso este predio está en Casablanca en la frontera con Quilpue se llama Santa María de Arosto ¿ya? y la pregunta también es la misma este era el predio del año 2018 aquí está lleno digamos de bosque ¿no es cierto? y viñas hoy día se está subdividiendo esta foto digamos voy a mostrar después fotos más adelante fueron esto está recién año 2021 aquí ya aparecen los primeros terraplenes ¿no es cierto? los cortes en los cerros que han hecho los compradores las frentes parcelas y lo van a seguir haciendo ¿cierto? que provoca pérdida del paisaje y pérdida de erosión de suelo y se está desnaturalizando esto ya no va a estar dedicado a la conservación ni tampoco va a estar dedicado a la producción silva agropecuaria entonces está cambiando el destino se está desnaturalizando el campo y la pregunta es ¿está ocurriendo en qué lugar? esto ocurre en todo Chile ¿cierto? y el mensaje publicitario es se venden parcelas ecoresidenciales o sea se está llamando incluso a la gente a decir en realidad usted reside acá viva acá ¿no es cierto? pero no no haga gestión agrícola ni conservación el proyecto de ley que expone el boletín que muy bien ustedes han trazado distinguido distinguidas senadores y senadores en mi opinión va en una dirección correcta como el primer paso necesario sin embargo no puedo dejar de citar el ejemplo sueco el ejemplo sueco cuando vino acá también un experto en cooperativas agrícolas y forestales de Suecia nos informó que en Suecia una propiedad forestal con bosques nativos ciertos bosques nativos suecos no se puede dividir más allá de 50 hectáreas estoy hablando de los bosques boreales ¿no es cierto? del hemisferio norte que son los bosques nativos de ellos ¿ya? entonces desde ese punto de vista me parece interesante la propuesta de ustedes y simplemente también señala lo siguiente algunas recomendaciones dice los predios rústicos en estos inmuebles ¿cierto? esta es la propuesta la modificación que ustedes hacen de actitud agrícola ganadero forestal ubicado fuera de los límites urbanos o fuera de los límites de los plan reguladores intercomunales podrán ser divididos libremente por sus propietarios siempre que estos lotes resultantes tengan una superficie no inferior a cinco hectáreas físicas una recomendación podría ser fuera de los límites urbanos afecta o no a planes reguladores intercomunales o no podrán sus propietarios solicitar su división siempre que los lotes resultantes tengan una superficie no inferior a cinco hectáreas físicas medidas para aptitud agrícola y quince hectáreas para aptitud forestal me parece muy bien la propuesta que hace el profesor si de veinte hectáreas ¿cierto? fue más ambicioso que yo y me parece muy bien la solicitud deberá contemplar los requisitos para subdividir entre los cuales se contemplarán que el proyecto de subdivisión afecte de la forma menos significativa posible a la biodiversidad vegetal o animal la demanda sobre los recursos hídricos la regulación del ciclo hidroelógeno los sistemas de agua potable rural si es que los hay ¿no es cierto? ¿cómo se evitará la pérdida de suelo? ¿cómo se mitigará el incremento del riesgo de incendios forestales? deberá asegurar el cumplimiento del destino de producción silvogropecuaria esto es muy importante porque si no se transforman simplemente como dijimos en brumenizaciones disfrazadas que dejan de servir a la producción silvogropecuaria o a la conservación de naturaleza y como el proyecto de subdivisión esto también es importantísimo ¿cómo contribuye el cumplimiento de la contribución nacionalmente determinada? la NDC propuesta por Chile que recién el Ministerio de Medio Ambiente propuso ¿no es cierto? junto con el Ministerio de Cultura propuso ¿no es cierto? cómo Chile va a mitigar pero no podemos tampoco estar permitiendo entonces que hayan acciones que ejercen y que provocan un efecto todo lo contrario ¿cierto? mientras por un lado se está haciendo un plan para mitigar los efectos adversos se puede estar autorizando justamente más efectos adversos con una ley que tiene que ser actualizada digamos y modernizada no sé y cómo ¿no es cierto? cómo está este proyecto o cualquier proyecto que se proponga cómo mitiga ¿no es cierto? los efectos del cambio climático al establecer los nuevos lotes que propone los criterios enunciados no son taxativos pudiendo el SAC ¿no es cierto? que está en manos de este organismo la administración de la subdivisión predial establecer otros criterios adicionales de carácter regional que sean necesarios además este último servicio podrá consultar otros organismos del Estado u otras organizaciones que estime conveniente para mejor resolver que el seminario dictará el reglamento para regular tales materias los plazos de funcionamiento y otros aspectos es altamente recomendable ejecutar un estudio también de los impactos de los 40 años de aplicación de la subdivisión predial encargar a organismos de cierto independiente y académico del país esa es mi presentación presidente y distinguidos senadores y senadoras de la comisión y muchas gracias por la invitación y quedo dispusiendo a usted para cualquier consulta muchas gracias secretaria continuamos con si a continuación el director nacional de servicios agrícolas y ganaderos señor Horacio Adelante Horacio Buenas tardes senador presidente senadores que están participando en la comisión la verdad que a nosotros nos parece de de alta importancia el el comenzar a buscar modificaciones a este decreto ley lamentablemente nosotros sentimos que faltan antecedentes como para tomar alguna decisión especialmente sobre la superficie nosotros no tenemos ni conocemos todavía las superficies prediales que hay hoy día especialmente de pequeños productores y es posible que ahí podamos tener algún problema en definitiva con este proyecto de ley también nos parece que está por salir el censo el nuevo censo agropecuario y por lo tanto yo creo que ahí tendremos antecedentes mucho más fiables para saber efectivamente cómo está afectando esta esta ley a al 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 destino de los suelos y claramente tal como lo han mostrado ambos profesores no es para nosotros una cosa extraña ver cómo se han ido parcelando una serie de predios a los cuales yo también quiero decir por ley y tal como lo decía el profesor leonardo nosotros solo tenemos que subdividir si alguien nos presenta un predio para la subdivisión nosotros lo que hacemos es mirar el plano a ver si coincide con la subdivisión y certificar esta subdivisión nosotros no tenemos ninguna posibilidad de decir a alguien que nos presenta un un proyecto de subdivisión decirle no no se lo vamos a efectuar y por lo tanto claramente tal como 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 se ha relatado aquí finalmente ni siquiera conocemos cuántos de los predios que hemos subdividido o que hemos certificado se han transformado en en parcelaciones o se han transformado o ni siquiera se han tocado y algo que a mí me preocupa fundamentalmente este proyecto es que efecto estampida una vez que se conozca no es cierto esta este este proyecto de ley y y y pueda ser efectivo que estampida previa podrá previa podrá producir en en la gente que quiere que va a solicitarnos su división con esta con la ley actual yo de verdad nosotros queremos participar del 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 trabajo de esta ley queremos participar con otros actores porque fundamentalmente aquí CONAF tendrá algo que decir medio ambiente tendrá algo que decir y en definitiva cuál va a ser el tamaño en el cual se pueden subdividir los predios que también tienen que ver mucho con la región y el lugar es muy distinto subdividir cinco mil metros en el valle de azapa que subdividir cinco mil metros en cualquier otro lugar y por lo tanto en el valle de azapa a lo mejor se puede hacer efectivamente agricultura en cinco mil metros pero no me cae ninguna duda que en cualquier otra región va a ser muy difícil hacer agricultura en cinco mil metros por lo tanto finalmente el destino de de los del cambio de 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 nuestra de nuestra certificación de de subdivisión nosotros no lo conocemos y no tenemos participación en lo que posteriormente se hace eso le corresponde fíjese que si quisiéramos saber cuántas parcelas hoy día se han se han generado estas subdivisiones tendríamos que ir a pedir al servicio de impuestos interno o pedir a los conservadores de bienes raíces la cantidad de 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 parcelaciones que se han hecho con esta subdivisión así que esto es lo que tenemos en este minuto que decir Andrés Meneses tiene otros antecedentes que 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 podrá entregarlos ahora pero plena disponibilidad muy de acuerdo en el proyecto de ley que se está presentando en términos de sí estudiar un poquito más acabadamente las superficies y en cuánto efectivamente se podrán subdivir los privados mucho muchas gracias presidente gracias director bueno ese ese sentido de partir escuchando de partir dialogando este problema que estamos viviendo como país sabemos nosotros que hay muchas subdivisiones de trabajo que son agrícolas y ahí donde duele porque creo que estamos estamos haciéndole un daño a nuestra agricultura entonces sabemos que vamos a tener que trabajar y ahí es muy importante la opinión de ustedes y el trabajo también que ustedes nos puedan acompañar para buscar una solución y esperar un poco como digo este daño a los terrenos que son agrícolas y todos creemos que la gente se desarrolle que tenga sus viviendas y si están en 5.000 metros es fantástico pero a lo mejor también hay terrenos que son de muy buena calidad y otros que son de mala calidad por eso creo que es una es una batería de soluciones que tenemos que dar y colocar un freno como digo para aquellos que son muy muy buenos de producción agrícola entonces ese es el sentido así tenemos harta pega el secretario el presidente la senadora Aravena está pidiendo la palabra está pidiendo adelante quisiera agradecer presidente a todos los expositores pedir las disculpas porque usted ya sabe que estábamos en una reunión con fiscalía nacional por los temas complejos de violencia en mi región de la Araucanía pero yo estoy muy contenta de que estemos tratando este tema hoy día usted es agricultor mi región es una región que no está en este proyecto pero que me encantaría que estuviera pero es un tema que podemos ver porque efectivamente este es un problema nacional aquí se están mencionando las regiones que están con mayores dificultades que es Santiago cierto y Valparaíso y Concepción pero la cantidad de suelo agrícola que Chile ha desperdiciado producto de esta ley que tuvo probablemente una buena intención pero esta división de predios rústicos no se hace en los cerros al menos en mi región se ha hecho en los suelos clase 1 y 2 entonces desde el punto de vista agronómico y voy a hablar como agrónomo no como senadora esto ha sido algo que uno ha estudiado en la academia en pregrado o sea justamente los mejores suelos de Chile se han transformado en suelos habitacionales situación que no ocurre en los países desarrollados porque hay planificación territorial Chile no la hay porque si la hubiera habría suelos en los que se permite construir casa y en los suelos en que no y por eso estamos pronto cierto a presentar en esta comisión la ley cierto marco de suelo que ha sido mandatada por esta comisión a un grupo de investigadores a nivel nacional que va a permitir efectivamente contar con herramientas si Dios así lo permite que puedan evitar este tema y podamos tener cierto marco regulatorio que se haga cargo de esta problemática ahora me preocupan varias cosas lo primero es que no tengamos información al respecto porque claro estamos en el aire en el limbo las facultades de la SAC son súper limitadas muy limitadas no lleva registro por tanto habría que hacer un estudio que es el que justamente el profesor que me antecedió la palabra plantea que yo coincido plenamente que ha sucedido y que impactó implicado desde el punto de vista no solamente los recursos naturales que obviamente son los que quizás a mí más me importan pero también del costo para el Estado de Chile que ha implicado esto desde el punto de vista de la regularización cierto de todo lo que es alcantarillado redes de luz etcétera y caminos en estos 40 años de ley pero no tenemos registro y eso es muy grave pero en mi opinión no debería ser impedimento para legislar o sea porque si esperamos que haya estudio no vamos a hacer nada y esto va a aumentar y probablemente cuando lo tengamos este problema va a ser el doble me parece que es fundamental el pedir legislación comparada en función de las exposiciones antes escuchadas que ha pasado en el mundo entero con esto y evidentemente hay suelo que hoy día deberían resguardarse la producción de alimentos en el mundo es una necesidad Chile es un exportador de alimentos los aumentos después de la pandemia han aumentado en el mundo un 25% y eso no va a cambiar en varios años por lo tanto nosotros debemos resguardar el suelo que permite que esos alimentos se produzcan evidentemente es mucho más negocio para quienes nos hemos dedicado al campo parcelar y producir alimentos siempre es más rentable pero la agricultura es necesaria como actividad es una noble actividad que es muy necesaria y el suelo y el agua son los sustentos para que esto ocurra por lo tanto yo estoy feliz de que podamos trabajar en esto me interesa el estudio de impacto ambiental es complejo dependiendo del tamaño de las subdivisiones hay que analizarlo pero evidentemente hay que hacer algún hay que entregar en estos informes algún nivel de estudio que permita saber en el contexto y por último creo que es necesario traer al ministerio de vivienda acá para que nos cuente que ha implicado esto y también a la asociación de municipios de Chile las municipios y yo fui funcionaria municipal varios años tienen que normalmente hacerse cargo posterior a estas subdivisiones de todo lo que es alcantarillado todo lo que es electrificación no siempre digamos la gente cuenta porque no estamos hablando siempre de subdivisiones digamos de gente con recursos para que se implementen estos servicios de forma autónoma muchas veces son pozos negros y situaciones muy complejas y subdivisiones tras subdivisiones que terminan siendo una problemática porque la ciudad se va acercando a esto y finalmente termina siendo proyectos carísimos que financia el gobierno regional sus derechos entonces realmente felicitar a los emocionantes de este proyecto y pedirle presidente que invite al ministerio de vivienda es importante conocer su opinión respecto de esto y a la asociación de municipios también de al menos o los representantes de algunos de estos municipios porque tenemos que también ver la mirada desde los municipios de cómo ellos finalmente prestan servicio a estos territorios que en un comienzo eran pequeños pero que termina siendo prácticamente ciudad satélite de las ciudades más grandes así que muy agradecida no solamente como senadora sino a nombre del gremio agrícola de que se haya presentado este proyecto y que hoy día podamos discutir de manera objetiva evidentemente lo mejor para Chile respecto a este tema que ha sido un problema muy grande y que no solamente de estas tres regiones sino que de todo el país muchas gracias presidente gracias senadora secretaria tenemos más invitados sí señor presidente tenemos a la analista de la biblioteca don Paco González quien nos va a dar cuenta de su informe escuchamos entonces a Paco muy buenas tardes presidente y salud también a los senadores y senadoras que están presentes en la comisión voy a compartir una presentación y también señalar que también me acompaña Verónica de la Paz también coautora de los trabajos gracias gracias presidente presidente ¿me escucha? sí yo te escucho ahí perfecto ahí se ve la presentación ahí se ve ahora sí perfecto el nombre de la presentación es subdivisión de predios rústicos y el uso del suelo a nivel en el área rural como señalé anteriormente los autores de este trabajo es Verónica de la Paz Paco González y Pablo Morales el índice de la presentación primero voy a hablar a nivel de normativa normativa aplicables luego los pasos para la subdivisión de predios y luego voy a hablar sobre las tipologías de los casos de ocupación del suelo a nivel rural en el lo que es la normativa a nivel de de uso en el en área rural primero cabe señalar que la ley general de urbanismo y construcción en el artículo número cincuenta y cinco establece un límite urbano establece el concepto como límite urbano una línea imaginaria entre las áreas urbanas y la extensión urbana que conforman las áreas pobladas dentro del territorio esto quiere decir que establece los límites de lo urbano y aquello que está afuera cabe señalar que también se establecen los planes reguladores comunales intercomunal y metropolitanos aquellas zonas que nos está permitido qué se puede hacer en estas zonas en estas zonas rurales que es como abrir calles subdividir poblaciones elevar construcciones salvo algunas excepciones que se señalan ahí en específico para ir un poco más rápido también desde el punto de vista de planificación señala que el área rural va a estar contemplado en estos planes reguladores pero como siempre existen algunas excepciones en aquellas zonas que se puede subdividir y urbanizar estos terrenos rurales como por ejemplo complementar alguna actividad industrial con viviendas dotar de equipamiento a algún sector rural habilitar un balneario o campamento turístico construcción de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de mil unidades de fomento que cuente con un requisito para obtener este subsidio en estos casos que acabo de señalar se deberá solicitar a la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura una autorización en el cual se podrá entregar previo informe de la Secretaría Regional de Vivienda y Urbanismo que señale el grado de urbanización de esta subdivisión hay otros casos que por ejemplo en el caso de construcción industrial infraestructura equipamiento turismo y poblaciones fuera de los límites urbanos o obras de infraestructura transporte sanitaria y energética que ejecute el Estado en estos casos se requiere un informe favorable del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el Servicio Agrícola de Ganaderos para realizar realizar algún tipo de subdivisión pero tiene que estar aprobado con la Dirección de Obras Municipales en el en estos casos también de las de las planificaciones de la planificación territorial esta también las las define dentro de las áreas de riesgo o de zonas no edificables a nivel intercomunal también a las áreas de protección de recursos de valor natural o patrimonio cultural y la subdivisión mínima en el caso de los planes reguladores de metropolitano de Santiago Valparaíso Concepción que establece de cuánto deben realizarse estas esta subdivisión establecen tienen una superficie mínima y también en aquellos usos usos de suelos para efecto de la aplicación del artículo cincuenta y cinco que lo nombré anteriormente de la ley también existe el decreto de ley dos dos mil seiscientos noventa y cinco de mil novecientos setenta y tres que tiene como fin y se aplica netamente para los poseedores de pequeña una una pequeña propiedad raíz urbana o y rural cuyo abuelo fiscal es inferior de ochocientos a trescientos unidades totales mensuales estableciendo un sistema de legislación de saneamiento dominio esto que quiere decir que es con el objetivo de regularizar esta pequeña propiedad en esta pequeña propiedad y también este es el decreto de ley tres mil quinientos diez tres mil quinientos dieciséis del ministerio que establece que la subdivisión que a donde se va a modificar se busca modificar que tiene que con una superficie que busque la subdivisión que sea por lote resultante que sea no inferior a cero coma cinco hectáreas físicas y también hago la salvedad acá que solamente esto aplica esto aplica en aquellas zonas que no están reguladas por los planes reguladores intercomunales como el Santiago del Paraíso y el en el caso de Concepción ¿Cuáles son los pasos para la subdivisión? En el caso de la subdivisión para obtener el certificado que indicó el director del servicio agrícola ganadero que se requiere para ir con este certificado luego al conservador se requiere es un proceso que consta de dos etapas uno que se verifica una verificación del antecedente en donde se solicita que se entregue una documentación que tiene que ver con los planos título de dominio entre otras cosas se verifican estos antecedentes y luego viene un análisis técnico de la documentación y los planos que se analizan los planos que se presentan para luego obtener este certificado para la subdivisión ya estos movernos son las etapas que se requieren se puede hacer una en el caso se puede realizar una corrección durante este proceso en el caso que se observara algún algún documento que no está de acuerdo a lo solicitado y con este con esta certificación se le entrega al solicitante y él puede después continuar con este proceso de de regularizar dentro del conservador de bienes raíces en el caso de la tipología de suelo rural cabe señalar que se se puede se presentan tres casos de categorías que son interesantes analizar primero tenemos las zonas rurales dentro de las zonas urbanas que corresponden a los planes reguladores intercomunales como se puede ver en la primera imagen que qué significa que dentro de una zona urbana encontramos pequeños pequeñas zonas rurales ya en el segundo caso que corresponde al segundo dibujo que tenemos aquellas zonas rurales fuera pero con una alta proximidad a zona urbana ya como se ve en el segundo en el segundo dibujo en el centro encontramos lo que son la zona urbana y en la periferia encontramos lo que corresponde las zonas rurales y por último aquellas zonas rurales que están distantes de lo urbano que como se ve en la tercera en la tercera imagen que se ve la zona urbana bien grande y la zona rural bien alejado de estas de estas zonas urbanas si ahora se analiza estas tres zonas que estos tres ejemplos que pusimos de acuerdo a la normativa a la cual se aplica se puede señalar lo siguiente que por ejemplo en el artículo cincuenta y cinco respecto al cambio de uso de suelo esto puede ocurrir en los dos primeros casos por ejemplo en el caso que la zona urbana que hayan zonas rurales dentro de la zona urbana y también a las zonas próximas en el caso de las zonas rurales remotas que era el tercer caso esto es de menor frecuencia salvo ciertas intervenciones que va a realizar el estado en ellas en el caso del decreto ley tres mil quinientos y seis estas no aplican estas no aplican en el caso de en el caso de la zona urbana en el primer caso que están las zonas rurales están insertas en la zona urbana estas no aplican pero sí en las zonas en aquellas zonas rurales que se encuentran próximas a la zona urbana y también a las zonas rurales remotas cabe señalar que en este segundo caso en este segundo caso es cuando se producen estas parcelaciones de más de cinco mil metros cuadrados que se utilizan principalmente de segunda vivienda y en el caso en el tercer en el decreto de ley dos mil dos mil seiscientos noventa y cinco que tiene que ver con la regularización de los dominios esto ocurre en los tres casos en las tres tipologías que antes se señalaban dicho lo dicho lo anterior perdón eh quiero destacar que en base a estas distinciones se precisa que los casos previstos por la normativa en relación a la subdivisión de suelo se aplican en la siguiente en los siguientes casos en los en los cambios de suelo principalmente en zonas rurales al interior de área urbana o en zonas rurales adyacentes a la zona urbana también en cambio uso de suelos en zonas rurales remotas principalmente por equipamiento e infraestructura también en parcelaciones de más de cinco mil metros cuadrados en zonas aledañas a zonas urbanas es principalmente una relación funcional entre urbana adyacente también en parcelaciones de más cinco mil metros cuadrados en áreas rurales remotas y en algunos casos en zonas de alto valor medioambiental y paisajístico como se señaló anteriormente regularizaciones del dominio de lotes rurales previsto en el decreto de ley dos mil seiscientos noventa y cinco de mil novecientos setenta y nueve además de lo anterior se precisan que los asentamientos que surgen al margen de las normas previstas tanto por irregularidad en torno en el dominio como en el acceso a los servicios básicos corresponden a subdivisiones de suelos de parcelas de cinco mil metros cuadrados cuyo destino es habitacional también sesiones de derechos parciales en parcelas de cinco mil metros cuadrados con destino habitacional y también lotes regularizados mediante el decreto dos mil seiscientos noventa y cinco que no que carecen de urbanización ahí están las referencias que se las referencias que se utilizaron en la presentación y eso sería presidente gracias Paco se os preste la palabra falta la don Andrés Meneses señor presidente ya Andrés Meneses entonces tiene la palabra muchas gracias presidente en línea con lo ya señalado por don Horacio Borges por su intermedio efectivamente nosotros entendemos la preocupación que existe en el parlamento en general y entre sus señorías en particular acerca de cuáles son los efectos no deseados que se producen a partir de la aplicación del decreto del 3516 como ustedes saben esta siempre ha sido una norma de alto rating y que ha despertado mucho interés legislativo justamente por aquellas dificultades que ocasiona y por lo mismo evidentemente que como Ministerio de Agricultura siempre hemos estado y estaremos dispuestos a revisar estudiar y perfeccionar todo lo que tenga que ver con la aplicación de esta norma como ustedes le contan presidente efectivamente ya estamos estudiando otro proyecto relacionado con el 3516 que tiene por finalidad mejorar el acceso y asegurar a través de las vías de acceso necesarias la entrada y el contacto con la vía pública en los notas resultantes de estos proyectos de subdivisión también quería recordarles que ya hace un par de gobiernos atrás también nos tocó tramitar en las comisiones de agricultura de ambas cámaras aquel proyecto que suprimió la obligación de consignar en las escrituras de transferencia de los notas resultantes de las subdivisiones hechas conforme al 3516 la obligación de consignar que estas estarían afectadas a la prohibición de cambio de uso de suelo establecida en los artículos 55 y 56 de la ley general de urbanismo y construcciones justamente por lo que señalaba hace un momento atrás don Paco González por su intermedio presidente en cuanto a que efectivamente como bien también señalaba don don Leonardo moder hoy día la función del SAC se limita simplemente a certificar las subdivisiones pero no obstante ello el 3516 también establece que no esa subdivisión no permite ni acepta que esos predios sean destinados a un uso distinto al agrícola y en consecuencia obviamente que esa mera subdivisión y menos aún si esa subdivisión no existe no habilita a las personas o a los propietarios o a quienes tengan derechos sobre esos predios a destinarlas a un uso distinto efectivamente nos preocupa profundizar en los fundamentos que tienen los autores de esta iniciativa para avanzar en una regulación que tienda a mitigar los problemas que la motivan y por lo mismo es que también nos preocupa como Ministerio de Agricultura como Servicio Agrícola y Ganadero que el decreto ley 3516 tenga un uso correcto en el sentido de que sea un instrumento que facilite la libre circulación de la propiedad raíz agrícola por supuesto en el entendido de que efectivamente hoy día con todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance y con todo lo que ha evolucionado la agricultura en todos estos años evidentemente que es difícil y complejo poder establecer cuál debe ser la superficie mínima que tiene que tener un predio agrícola para desarrollar una explotación de esa naturaleza cuando estábamos revisando esta iniciativa acá en la oficina presidente bueno obviamente lo primero que se nos vino a la cabeza como Ministerio de Agricultura es bueno cuál podría ser la situación o cuál podría ser el impacto que este proyecto podría tener en aquellos pequeños propietarios agrícolas cuyas superficies o cuyos predios tienen una superficie inferior a las 5 hectáreas y que pese a lo reducido de esa superficie logran desarrollar proyectos exitosos y de eso sus señorías conocen abundantes ejemplos pertenecientes a la agricultura familiar campesina en consecuencia nos parece que efectivamente es muy desafiante poder revisar cuáles debieran ser las superficies mínimas en las cuales se podrían perdón superficies máximas en las cuales se podrían subdividir los predios agrícolas conforme a las normas de esta ley pero para eso también como Ministerio de Agricultura pensamos que tiene que haber una adecuada correlación entre el uso agrícola que debe tener siempre este predio y la superficie que este tiene dependiendo de la zona en la cual esté ubicado ese predio pues como bien señalaba Don Horacio Borges por su intermedio presidente hace un momento evidentemente que una hectárea o media hectárea en el Valle de Azapa no es lo mismo que media hectárea en la zona de Aysén o en la zona de la Araucanía o en la zona del Maule por lo tanto efectivamente lo que tenemos que analizar de manera bastante fina de manera bastante precisa en la línea también con todos los demás usos que puede tener un predio rústico pues como bien señalaba Don Sergio Donoso y como bien señalaba también el señor Moller acá tenemos que considerar los usos agrícola ganadero y forestal y en consecuencia evidentemente que las superficies que en principio podrían considerarse como la superficie mínima para subdividir en distintas zonas rurales tiene que considerar esos distintos usos además de las distintas zonas en las cuales estas subdivisiones podrían llegar a materializarse efectivamente también presidente quisiera enfatizar que como bien señalaba hoy día como servicio agrícola y ganadero es difícil contar con la información acerca de cuántas de las subdivisiones que han sido certificadas por el servicio han terminado o resultado efectivamente en la materialización o en la construcción de alguna vivienda sin embargo nosotros creemos que un dato o un sistema de información que va a poder aportar bastante información a esa pregunta es justamente el censo agropecuario cuyo proceso empezó a fines del segundo gobierno de la presidenta Bachelet y que esperamos esté concluido a fines del presente año ustedes podrán recordar también que el último censo vigente que tuvimos como ministerio de agricultura es el del año 2007 pero con los números que podemos obtener a partir del censo que está actualmente en proceso podremos entre otra información muy útil por cierto tener también datos bastante más cerferos y bastante más precisos acerca de cuál es la dimensión del problema al cual nos enfrentamos desde este proyecto de ley por lo tanto presidente fuera de lo que ya han señalado las personas que me han antecedido en el uso de la palabra quedamos también por cierto disponibles a sus señorías para poder avanzar e ir discutiendo y analizando las distintas particularidades de esta ley pero en el fondo también quisiera recordar que esta herramienta esta ley nos obliga a mirar en dos direcciones una es efectivamente el problema que se quiere atacar a través de la moción y la otra es cuál es la utilidad que este instrumento hoy día presta como tal a la agricultura insisto para desarrollar actividades que siguen siendo silboagropecuarias dado que el uso de esta herramienta no autoriza en ningún caso a cambiar el uso del suelo de sismo muchas gracias gracias Andrés Camel Gloria escuchado atentamente Andrés y efectivamente tiene razón la ley 3516 no autoriza pero en la realidad del dicho al hecho eso no está funcionando y digamos no hay peor ciego que el que no quiere ver y este es un espacio digamos que debe mezclar la ciencia con lo legislativo y en ese contexto hoy día tenemos planimetría que fue digamos mostrada por los profesores en donde habían 200 o sea un predio que luego se transforma en 200 casas entonces en ese sentido es evidente que esto no ha resultado y que más bien es letra muerta el 3516 y eso yo podría mostrar varias situaciones idénticas en mi región entonces el tema es que algo no está funcionando y tenemos que hacernos cargo de eso más allá de resguardarnos en que la ley digamos existe y que puede que alguno tenga una huerta en la realidad eso no es una realidad y un jardín o un parque tampoco es un uso agrícola la actividad agrícola está bien definida y por lo tanto tendríamos que mentirnos si creemos que eso se está cumpliendo y en ese contexto me pregunto qué pasa con el servicio de impuestos internos porque finalmente ellos sí deben tener esta información o sea puede que tengan más información que nosotros porque evidentemente cuando tú subdivides cambian los roles se crean nuevos roles y se evalúan y la valorización cambia cuando hay edificaciones etcétera etcétera sobre estos estos predios y por lo tanto yo yo creo que hay harto harto que estudiar vuelvo a insistir el senador presidente de la comisión que es importante escuchar al ministerio de vivienda a los municipios que es muy importante saber cuál es la opinión de impuestos internos respecto a este tema también si es necesario y ponernos a trabajar yo creo que que evidentemente y coincido con André hay agricultores por ejemplo hortalicero en mi región que menos de 5 hectáreas y que hoy día vi con eso como también frutales menores pero bueno tendremos que ver cómo nos hacemos cargo de eso al interior de la norma pero dejar de normar es lo que a mí me parece que no debiéramos porque este es un tema muy relevante y no tendríamos cara en esta comisión para no hacernos cargo de la problemática esa es mi humilde opinión y como le digo no podemos creer que porque existe una norma una ley que dice que esto no va a cambiar el uso del suelo esto no es una realidad que sí ocurre o sea es cosa de ver estas tres regiones que aquí están mencionadas para darnos cuenta que esa es una realidad igual independiente que la norma no lo autorice nadie la fiscaliza entonces al final da lo mismo eso es muchas gracias presidente senadora la primera discusión que tenemos hoy día de escuchar intervenciones de nuestros invitados van a haber más invitados seguramente vamos a invitar a la gente también de vivienda que opinen sabemos que la realidad es muy diferente a la norma que se tiene pero para esto estamos para legislar y buscar la mejor solución todos queremos que la agricultura siga siendo un pilar importante en nuestro país y tenemos que partir defendiendo los terrenos la tierra que es tan valiosa como el agua para poder tener la actividad agrícola Andes tú hayas pedido la palabra gracias presidente solamente había pedido la palabra para concordar con doña Carmen Gloria por su intermedio en cuanto a lo que ella acaba de señalar efectivamente quizá una de las reparticiones que nos podría proporcionar información más pesca al respecto es justamente el servicio de impuestos internos puesto que por el solo hecho de la subdivisión de un predio de cualquier tipo que sea este no pasa a tener un rol distinto al rol matriz de manera automática ese rol se otorga en el momento en que se produce la enajenación efectiva de cada lote resultante de la subdivisión y en ese sentido quizá efectivamente impuestos internos puede tener información mucho más avanzada acerca de cuál es el destino que está adquiriendo ese predio que se acaba de enajenar con un rol ya distinto al que tenía antes cuando todavía era parte del predio subdivido y efectivamente también no puedo menos que concordar con doña Carmen Gloria Aravena en cuanto a lo desafiante que es la propuesta que hoy día está en estudio en esta comisión y por lo mismo también tendríamos que preguntarnos cuál es la norma que nosotros debiéramos revisar y observar para ver por qué una prohibición expresa que hoy día está contenida tanto en el decreto ley 3516 como en la ley general de urbanismo construcciones hoy día no se está respetando porque quizá también ahí podríamos encontrar varios elementos que pueden ser perfeccionados y avanzar en la línea de los autores del proyecto muchas gracias presidente gracias Andrés se ofrece la palabra secretaria hay un tema también que tenemos que ver el paso indicaciones tengo entendido que nos han colocado indicaciones en el boletín 12.268 vaya 01 que tiene que ver con los caminos Cora entonces me estaban pidiendo la senadora Aravena presentó indicaciones y ese ya estaba en sí el plazo si quieren ampliarles tenemos que acordar yo me imagino que el ejecutivo también tiene que presentar alguna indicación o no Andrés porque alguien alguien está pidiendo aumentar hasta el día lunes 26 podría ser viernes 23 o lunes 26 un aumento de plazo para colocar indicaciones a este proyecto no sé si es el ejecutivo o será el ordenador presidente lo que yo le sugiero es que trabajemos de la misma forma en que lo hemos hecho en otros proyectos para revisar las indicaciones que ya se encuentran presentadas y ver si es necesario que el ejecutivo pueda intervenir con alguna otra en algún otro aspecto que tenga que ver con este proyecto les recuerdo que el proyecto que usted cita es algo que no solamente consigue al Ministerio de Agricultura sino que también consigue al Ministerio de Obras Públicas a través de la dirección de habilidad por lo tanto quizás sería bueno partir reuniéndonos con los asesores de vuestra señoría para revisar cuáles son las propuestas que están llegando y ver si efectivamente estamos llegando a un proyecto que logre asegurar el acceso de los lotes resultantes de estas subdivisiones a caminos cora o espacios públicos como plantea la moción tal cual viene de la Cámara de Diputados Muchas gracias Pero alguien me imagino que estaba pidiendo aumento de plazo porque quiere colocar más indicaciones me imagino ¿Qué sabe usted secretaria algo? No sé presidente a mí me preguntaron cuántas indicaciones se habían presentado y se habían vencido y que si eso si había interés de otros senadores habría que prorrogar el plazo Si me permite si es que hay alguna de sus señorías que efectivamente esté solicitando una prórroga del plazo nosotros como ejecutivo estamos disponibles para conversar con ellos y ver de qué manera podemos ir complementando el proyecto que viene de la Cámara de Diputados pero doña Jimena Belbar por su intermedio podrá corregirme si me equivoco pero el plazo de indicaciones que han sido primitivamente para este proyecto puede ser modificado en la medida en que haya acuerdo dentro de esta comisión Sin duda pero igual es un proyecto que ya yo me acuerdo de varios días y el ideal era haber colocado las indicaciones para partir ya con esa discusión también o revisando esas indicaciones para partir sacando estos proyectos y que se vayan a sala pero pero si gusta igual podemos dar hasta el día 23 de este mes un aumento de plazo para para recibir las indicaciones que puedan faltar o algún senador que tenga la intención de colocar indicaciones yo estoy yo presidente estoy de acuerdo yo presenté indicaciones pero me parece que no tiene nada malo que podamos aplazarla hasta el 23 hay alguien que lo está pidiendo y pedirle que luego que ya cerremos el plazo de indicaciones podamos revisar el comparado y empezar a votar me parece muy bien esa es la idea entonces secretaria aumentemos el plazo de indicaciones hasta el día 23 de julio que ya sería hasta el viernes para poder quienes tengan la intención de colocar indicaciones que las ingresen para que iniciemos esta discusión también muy bien este presidente si te acuerdas ya no sé si hay otro tema más que que tratar presidente adelante solamente señalar que perdón solamente señalar que si hay cualquier otra duda yo dejé mi correo lo tiene la secretaria la señora Jimena también la señora Elizabeth Donoso también así que para cualquier consulta quedó disponible para la comisión digamos todas las veces que necesite digamos cualquier antecedente técnico listo muchas gracias don Leonardo gracias a usted por la invitación presidente gracias si el proyecto vamos a ver el próximo lunes presidente solo para la publicación yo pienso que vamos a seguir con esta misma discusión secretaria de no ser que tengamos ya la posibilidad de partir discutiendo alguna de las indicaciones de los proyectos anteriores no porque el plazo es el 30 de julio es el procedente de indicaciones entonces no los podemos ver que es alcohol y y el doctor correcto el impacto ambiental de los predios seguramente seguramente con el mismo proyecto deberíamos continuar con este y su señoría le parece podrían ofrecer nuevos invitados correcto y si tienen más invitados ustedes para poder nombres de invitados para poder avisarles sería muy interesante para que sigamos con esta discusión bueno habiéndose cumplido el objeto de esta comisión esta se levanta muchas gracias recording stopped y y Gracias.